Hola chicas, ¿cómo están? Aquí bienvenidas una vez más aquí con su amigo Diboneos. En esta ocasión les traigo un diseño para este 14 de febrero o en estas temporadas, ya que se aproximan muy de verano y del Día del Amor y la Amistad. Vamos a estar trabajando un diseño en color rojo. Más adelante les estare mostrando los productos que estuvimos utilizando y vamos a estar utilizando también la decoración de fimo y hoja de oro, como dice en el título, así que pues lo vas y al pendiente de cómo vamos a estar realizando lo que es este diseño. Ustedes pudieron observar que yo apliqué solamente una perla en el área de cutícula un poquito grande y de ahí fui solamente desvaneciéndola con la punta del pincel. Aquí lo que estamos haciendo es retirar el exceso de laterales y vamos a limpiar un poquito el área de cutícula por si nos llegamos a pasar, pero a la vez, como ustedes pueden observar, yo voy aplanando con los laterales del pincel en los laterales de la uña y después de eso vamos a estar aplicando la hoja de oro. La hoja de oro ustedes la pueden aplicar en diferentes puntos o en diferentes zonas de la uña solamente para que no se vea tan, tan saturada. Vamos a estar aplicando yo en esta ocasión de esta manera. La vamos a estar aplicando, la presionamos bien. Recuerden que la hoja de oro es muy, muy, muy fácil de aplicar solamente con la pura humedad del pincel. Vamos agarrando lo que son los pedacitos y los vamos colocando. Aquí lo que estamos colocando son fimos. En esta ocasión son fimos de manzanitas en tonalidad rosa y unos limoncitos en tonalidad, pues así como amarillita, como el tipo de la hoja de oro para que le combine a lo que es el diseño. Aquí vamos a limpiar solamente los laterales para evitar que se nos vaya a escurrir. Recuerden que el fimo es mejor que le agreguen un poquito acrílico cristalino a la base de la uña y lo peguen para el momento de encapsular, no se les mueva. Aquí solamente con el cuerpo del pincel voy aplanándolos y aquí voy a aplicar una perlita de acrílico, si ustedes observaron bien, para aplicar lo que es el segundo fimo. Lo vamos a presionar perfectamente, así como ustedes lo pueden estar observando aquí en pantalla. Después de eso, vamos a empezar a mostrarles los tonos que utilicé, que fue este de la marca Fantasy Neos de la colección Strong. Es un rojito muy bonito y con este pincel que es de la marca Believe número 12 es con el que yo trabajo lo que son las aplicaciones de uñas. Súper recomendadísimo ese pincel. Aquí vamos a empezar a encapsular, chicas. Vamos a estar aplicando primeramente, creo que vamos a estar aplicando una perlita de acrílico rojo. Ah no, perdón, una perlita de acrílico cristal en el área peralte. La vamos a dejar que se autonivele y con el cuerpo del pincel la vamos a difuminar hacia el área de punta. Vamos a difuminarla muy bien y tratando de que los laterales no se nos vayan a engrosar o que se nos vaya a perder lo que es la forma de la uña. Entonces vamos a difuminar perfectamente bien. Si se nos escurre el acrílico para un lado o para el otro con el cuerpo del pincel o con los laterales del pincel nos ayudamos para acomodar lo que es el acrílico. Aquí aplicamos la perla del área de cutícula y con la punta como pueden observar ahí la voy sellando y con el cuerpo la voy difuminando. Vean como la sello y la llevo solamente hacia el área de cutícula fijándome bien que no me quede el acrílico pegado a la misma para evitar el levantamiento prematuro. Aquí limpio la zona de cutícula y la zona de laterales para evitar como les dije anteriormente que quede levantado o que quede tocando piel y se levante lo que es la uña acrílica. Vamos a aplicar una perlita más pequeña en el lado de punta y esta solamente la vamos a difuminar hacia el área de peralte para dejar encapsulado totalmente lo que es la base de la uña. Recuerden que cuando estamos encapsulando decoración hay que encapsular un poquito más alto o más grueso para evitar llevarnos la decoración al momento de estar limando. Ese es el primer que utilizo yo, ese que vieron y este es el pH nivelador de la marca de Fantasy. El pH nivelador pues es este como les digo aquí y este es el top gel que utilizo de la marca de Elegance que manejan aquí en mi ciudad. Este es el sanitizante de esta marca que utilizo yo para sanitizar las manos de las clientas y las mías. También ustedes lo pueden hacer con un 70% de alcohol y un 30% de acetona en un recipiente más o menos de estos. Después de eso les paso a mostrar el monómero que es de la marca de Elegance. Este monómero no tiene mucho olor pero la verdad sirve bastante bien. Y estas son las limas 100-100 de la marca, no sé, pero es una lima 100-100 para retirar lo que son faldones y limar los laterales. Este buffer como pueden ver ya está un poquito usado, es un buffer de fantasineos. Tiene esta zona, es la más áspera y esta que les muestro a continuación es la más delgada. Con esta es con la que le hemos finalizado el diseño y aquí vamos a empezar a limar. Recuerden que todos los diseños, todos los videos que les suba yo a continuación ya desde hoy, desde estos videos que yo voy a empezar a subir ya seguido, vamos a estar enseñándole la forma en que yo limo a una clienta normal. Vean cómo es que yo estoy retirando lo que son los faldones en línea recta y con mis manos, con mis dedos, el pulgar y el índice vamos agarrando o sosteniendo lo que es el dedo de la clienta para evitar lastimarla. Aquí le vamos a dar cuadratura a la uña en recto solamente y hacia solo un lado. Aquí quito un exceso que me quedó ahí por el área de cutícula o por el área de ese pedacito. Y ahora con el drill y con una punta de seguridad que es una punta Carvail, grano medio, siempre les digo yo que es un grano medio de la punta de Carvail, vamos a estar dando finalizado lo que es el limado ya con las limas. Recuerden ustedes que yo utilizo para limar el drill, pero para la gente que es primeriza o que está prendiendo con la lima 100-100, rebaje. Nomás hay que tener mucho cuidado en la zona de cutícula, hay que retirarle filos a lo que son las limas antes de utilizarlas, frotarlas unas con otras para quitarles el filo y no lastimar a la clienta. Aquí lo que estoy haciendo es dando una limada envolvente con el drill de lado a lado, solamente en zona de cutícula le doy hacia un solo ladito para evitar rebajar demasiado el acrílico. También chicas un tip que les quisiera dar o les quiero dar es que en zona de cutícula hay que dejar siempre un poquito más elevado el acrílico cristalino para el momento de nosotros limar, dejar bien pareja esa zona pero sin llegar a retirar el acrílico de color. Aquí estamos limando lo que es la punta, es lo único que yo hago y ya después le doy otra pasadita así nomás para reafirmar lo que es toda la base. Después de esto vamos a pasar a quitar este pedacito que a mí no me gustaba, no me terminaba por convencer y yo decía pues ¿por qué no se quita? Pero pues ahí ya se quitó completamente. Después de esto vamos a dar finalizado con la pulida, vamos a pulir con el lado más áspero primeramente para quitar rayaduras de la punta del drill y después de eso finalizamos ya con una pulida con el lado más fino del buffer. Esta lima rosa se llama buffer, es para dar finalizado al pulido, es para que a ustedes les queden las uñas bien puliditas, recuerden que siempre tenemos que pulir, mucha gente dice que no es necesario pulir bien pero sí es necesario pulir bien si quieres dejar un trabajo bonito. Aquí estoy quitando filos, es por la parte de faldones y después en punta para que a la clienta no le queden filosas las uñas y no vaya a rasguñar a alguien. Después de esto vamos a retirar el polvo con una brochita limpiadora y vamos a sanitizar lo que es la uña para retirar realmente bien lo que es el polvito. Ya después de esto chicas vamos a pegar unos cristalitos, en esta ocasión estuve pegando los cristales con la resina de Elegance pero a mí la verdad no me gusta, no tenía el gel para el foil a la mano si no lo hubiera pegado con el gel de foil porque con la resina tardo más en pegarlos porque se seca demasiado rápido lo que es la resina entonces yo siempre he dicho el gel para foil sirve muchísimo más que una resina para pegar cristales aparte de que les duran muchísimo más los cristales a la clienta. Entonces pues aquí estuve batallando un poquito, ustedes lo van a ver a continuación donde no se querían pegar porque la resina ya estaba seca pero pues al fin de cuentas las terminé por pegar. La verdad el diseño me gustó mucho, el diseño me gustó bastante, son propuestas que ustedes pues pueden implementar o acoplar a su trabajo, a su mesa de trabajo o ofrecérselos a las clientas y en un set completo se vería muy bien este diseño. Yo en esta ocasión estuve trabajando solamente una para mostrarles a ustedes un diseño porque recuerden que estamos subiendo, haciendo en vivos en la mañana y en la tarde pero también quiero incrementar o quiero acoplar diseños, videos de diseños aquí en el canal. No quiero dejar mi canal sin diseños sino que también quiero hacer diseñito que es lo que me llevó a mí a los suscriptores haciendo diseños de uñas. Entonces pues vamos a estar trabajando en varias ocasiones aquí con los deditos de mi prima y si alguna clienta llega y se deja pues también por qué no verdad también vamos a estar trabajando haciendo videos en las clientas en las que nos lleguen a llegar, primero Dios. Después de pegar los cristales vamos a dar finalizado con el top gel de Elegance el que les había mostrado anteriormente en el video y vamos a dar finalizado desde área de cutícula muy bien hacia área de punta sellando puntas y laterales faldones para que el gel quede bien 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 adherido a lo que es la uña y pues que no vaya a estar este que no nos va a faltar un pedacito no se nos va a levantar con el paso del tiempo. Aquí es solamente para consentir a la clienta hay que ponerle aceite de cutícula cualquier marca, cualquier marca te va a servir no necesitas ser una marca específica es cualquier marca vamos a dar un ligero masaje como los voy a dar aquí a continuación y después les enseño el resultado de esta uña que a mí la verdad me gustó bastante, bastante, bastante. Entonces así es como quedó la uña aquí les voy a acercar un poquito más la cámara le quedó la uña súper súper bonita la verdad me gustó bastante el diseño a mí en lo personal me gustó bastante el diseño espero que también a ustedes espero que si lo lleguen a recrear o lo llegan a hacer me lo compartan por Instagram recuerden que tenemos el Instagram como divo-neos para que todas las que quieran agregarse y estamos aquí pues en el canal vean cómo es que quedó este diseño ya en un fondo gris se ve súper 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 bonito la verdad los vimos así encapsulados y pues esto es todo por el video me despido recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo divo-neos y nos vemos hasta el próximo video Chayito Valdez Chayito Valdez